Hay varios canales que tenemos que comenzar a instrumentar. Por un lado el protocolo en sí mismo, que va a reunir las voluntades de las distintas representaciones dentro de la universidad. Pero hace muy poco tiempo, esta universidad, este Consejo Superior, aprobó la adhesión a la aplicación de la ley Micaela. Ese es otro de los canales que están orientados a lo que es formación desde perspectiva de género para las relaciones interpersonales dentro de los ámbitos públicos. Y otro canal que comenzamos a trabajar en estos momentos es a partir de la presentación de un proyecto frente a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, que nos apoya en todo lo que es implementación y creación de protocolos para todas las universidades públicas del país. Esta es una instancia muy importante para nosotros como institución porque nos permite agilizar un montón de actividades que estaban previstas para la aplicación del protocolo. Entre ellos la implementación, la habilitación de un espacio específico para la atención de todas las personas que se vean afectadas por violencia de género y o discriminación, la ampliación de los canales de difusión, ya sea a nivel de sensibilización, a nivel de concientización, pero también canales de contacto con los distintos claustros para que esta política se convierta realmente en una política de la comunidad universitaria en la cual todos estamos comprometidos porque todos estamos deseando vivir en ambientes libres de violencias de todo tipo. En este caso, libres de violencia de género y de discriminación. La aprobación del protocolo es algo muy importante. Como dijo Mika, una estudiante que ha estado trabajando con nosotros, a partir de ahora hay una nueva universidad, una universidad más abierta, una universidad más plural, donde podamos convivir entre todos sin tener problemas de discriminación o de violencia. En los pasos formales, la aprobación implica que, ¿desde cuándo tiene vigencia esto? Yo creería que a partir de hoy, de todas maneras, bueno, todavía tenemos que estructurar varias cosas porque está planteado representante de facultades y todo lo demás, pero hoy ya tenemos el protocolo para empezar a trabajar con todas las ganas. Este día significa que a partir de ahora, en este instante, es una universidad diferente. Significa que las mujeres y las disidencias tenemos un lugar a donde acudir o por lo menos una norma a la cual acudir. Significa que a partir de hoy la universidad ingresa a una lista de la red interuniversitaria nacional, que es la lista donde están todas las universidades con protocolos contra la violencia de género y la discriminación. Significa demasiadas cosas. Además del avance en los derechos, ¿qué significa por el trabajo que han logrado gestar a partir de un año intenso? Mucho. Significa que a partir de ahora los estudiantes tenemos nuestros primeros derechos no académicos. Para mí significa muchísimo trabajo puesto, significa muchísimo esfuerzo puesto, no mucha gente está dispuesta a trabajar esto y no mucha gente está dispuesta a ponerle el cuerpo durante más de un año. Así que para mí significa el mundo. Y la verdad es que el protocolo tiene una parte muy innovadora, que es donde está regulada, o no regulada, sino nivelada, todo tipo de violencia, desde el chiste, desde el piropo, hasta cualquier tipo de abuso sexual, con o sin ingreso en carnal. Así que esperamos que absolutamente toda la comunidad universitaria, en su campus y todas sus dependencias, se encuentren reguladas y se comporten de acuerdo a lo escrito en la norma. La universidad va a cambiar, o tiene que cambiar con esto. Es muy importante. Es bastante trascendente en lo que es la lucha y en la vida universitaria también. ¿Cómo se le explicaría a la gente que no está en la comunidad universitaria qué significa contar con un protocolo de prevención, de acción en torno a situaciones de violencia de género? Significa que por ahí la contención ya está como obligatoria, si se quiere, como decía mi compañera, como si fuera una ley, una normativa, una resolución que nos facilita cualquier tipo de información y demás a la hora de ser víctimas de algún tipo de violencia o discriminación. El protocolo es una herramienta más. Se ha adherido también a la ley Micaela con las instancias de formación necesarias. ¿Cómo piensan seguir este camino? Y este camino sabemos que es muy largo y que así como tuvimos algunas cuestiones que resolver en la creación del protocolo, también vamos a tener un montón de otras instancias que resolver para la aplicación y demás. Tenemos en vista un proyecto de la SPU que es un presupuesto destinado a la implementación del mismo protocolo y también creo que empezar a tratar este tema particularmente nos va a abrir la puerta para tratar muchos otros temas, no solamente hablando de la discriminación por orientación sexual o demás, sino cualquier otro tipo de situaciones violentas.